Siento una corazonada y desde la nada pareces tu Dueña de mi tiempo, diosa de mi temple, mi juventud No tienes que buscar donde haya luz Para darte mi visa y mi quietud Tu pluma en un cartel, tatuándome la piel Sobre la superficie negra, tinta sin papel Derrámate cual miel, y heridas o correr Prueba que la mesa es fuerte, que no va a caer Inspírame, contrólate Y me quemas, me quemas Me quemas, el fuego de tu cáncer, eso que tiende a volver Me quemas, me quemas como la vapura Me quemas como la vapura Virus en potencia contra mi abstinencia y contra mi salud Caso que consuelo contra mis deseos y solicitud No tienes que buscar donde haya luz Para darte mi visa y mi quietud Tu pluma en un cartel, tatuándome la piel Sobre la superficie negra, tinta sin papel Tu seducción de bien, ordena a mi que hacer Prueba que la cama es fuerte, que no va a caer Prueba que la cama es fuerte, que no va a caer Me quemas, me quemas Contrólate Me quemas Me quemas Me quemas El fuego de tu cáncer, eso que tiende a volver Me quemas Me quemas Me quemas como la vapura Me quema como la vapura Me quema como la vapura Me quema, me quema como la vapura Me quema, me quema como la vapura Me quema como la vapura Mírame, controlate Me quema como la vapura 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 ¡Gracias!